Cuba Información Bueno, vamos a seguir adelante con el programa, en este caso hablando de la medicina cubana. Ya sabemos la importancia que tiene, desde el punto de vista económico también, los servicios de salud que ofrece la isla de Cuba. Así que vamos a hablar sobre esto. Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores aporta algunos datos que recoge el periodista Fernando Rasber en el diario Público. Nos recuerda que la comercialización o la exportación de servicios médicos de Cuba es el principal renglón de exportación, bueno, de servicios médicos y de otros servicios profesionales. Es el primer renglón de exportación de Cuba. Es algo realmente raro en el mundo, en el mundo económico en general. Que la comercialización de servicios médicos a escala sea tan importante en la economía de un país. Es más importante incluso que el turismo, que la exportación de níquel, etc. Bueno, todo el mundo sabe que Cuba tiene vastos programas de solidaridad médica en el mundo. Pero es cierto que una parte de estos programas de solidaridad médica también están enmarcados en acuerdos entre países, digamos, entre países amigos. Pero acuerdos por los cuales Cuba también, de alguna manera, recibe una contraprestación por esos servicios. Es el caso de Venezuela, que aporta una cantidad importante de petróleo al país. Se habla de 100.000 barriles diarios de crudo, etc. Es el caso de Sudáfrica, que paga por los servicios de la brigada médica que existe en el país. Es decir, son países que tienen un potencial económico que indudablemente les permite hacer frente a esto. Estamos hablando de otras situaciones, como las brigadas de Cuba en Haití y en otros lugares, donde el servicio es absolutamente, no solamente gratuito para la población, sino incluso para el gobierno receptor, donde Cuba tiene una línea de cooperación pura, en el sentido de que cubre con todos los gastos, incluso con los gastos de transporte. Pero bueno, en cualquier caso, nos ha parecido interesante reflejar que el nivel profesional de Cuba, ahora tenemos el caso del de Brasil, que también quiere contratar a una serie de miles de médicos cubanos, bueno, pues también esto, afortunadamente, uno de los grandes logros de la revolución, pues también puede servir a Cuba para respirar un poco económicamente. Sí, bueno, se sabe que el desarrollo de la salud pública cubana es una obra indiscutible de la revolución cubana y el pueblo. Hay que recordar que al tiempo de la revolución había apenas 6.000 médicos en el país. Estos médicos, la mayoría, actuaban o realizaban su trabajo, bueno, unos en clínicas privadas y otros en las zonas urbanas, particularmente en la capital. O sea, el resto del país, pues ya ustedes se podrán imaginar, o sea, 6.000 médicos formados en 60 años exactos de neocolonialismo, es decir, de intervención norteamericana y de dependencia de Estados Unidos como país neocolonia, que fue. Pues bien, pues bien, la revolución cubana ha desarrollado un capital humano y ya en 1963, sin llegar a ese, o sea, en el momento, digamos, incipiente del desarrollo de, bueno, de política para lograr este desarrollo, pues se envió el primer grupo de médicos Argelia. Y a partir de ahí, médicos cubanos han prestado cooperación internacionalista en 108 países del mundo. Hasta hace muy pocos años, esta cooperación era absolutamente gratuita. Ya a partir de, bueno, sobre todo de la dura situación económica que tuvo que enfrentar el país, recordemos el llamado periodo especial en tiempo de paz, surge la cooperación con la República Bolivariana de Venezuela cuando asume la presidencia el fallecido líder bolivariano, Hugo Rafael Chávez Fría. Esta cooperación, que también ha sido objeto de campañas distorsionadas, campañas mediáticas y de ataques contra Cuba, pues ha permitido dos cosas. Pues, bueno, la consolidación, el desarrollo y consolidación de la revolución bolivariana con las misiones que ha apoyado el pueblo cubano con su revolución y dentro de ella, la atención médica a la población más desfavorecida, esa que nunca vio un médico que no tuvo atención por los diferentes gobiernos y a partir de ahí se desarrolla una forma de intercambio. Es decir, los servicios médicos en Venezuela posibilitan el pago de los 100.000 barriles de petróleo que recibe el país para su funcionamiento, para su desarrollo. En Venezuela se encuentran alrededor de 40.000 médicos, o sea, especialistas de salud, entre médicos, enfermeras, técnicos y demás. Yo creo que es importante destacar esto por cuanto Estados Unidos, con esa política criminal y de persecución a todo el quehacer del pueblo cubano, pues implementó, creo que fue el año pasado, o hace muy poco. Bueno, es un programa del 2006. 2006, ¿no? Sí. Pero bueno, un programa del 2006 donde otorgan visa express a todo médico cubano, o médico especialista, que se acerque a un consulado de los Estados Unidos para buscar la deserción, buscar que estimular el abandono de esta cooperación y que pueda ejercer en Estados Unidos. Es una forma más, un ataque más a la revolución cubana, porque ¿qué ha visto Estados Unidos ahí? Pues ha visto que Cuba obtiene importantes beneficios económicos, ingresos por esa vía, y entonces, como la política de bloqueo es esa, tratar de asfixiar económicamente al país, pues se le ha ocurrido nada más y nada menos que otocar visa. No se la dan a otro especialista, a otro profesional de otro país, no, a Cuba, a las brigadas médicas cubanas concretamente. Bueno, desde luego que Cuba, en el caso de la salud, como en tantos otros casos, ha roto temas o mitos del sistema capitalista, ¿no? Uno de esos es hablar en contra de la economía planificada, ¿no? Supuestamente la economía no debe ser planificada, los mercados son los que organizan las cosas. Si bien es cierto, los principales centros de los mismos Estados Unidos, los países más inteligentes, podríamos decir, los que dominan al resto del mundo, sí que planifican su economía, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica e inclusive aquí en España, nos han vendido mucho la idea de que la educación debe ir de la mano con la empresa. Lo que las universidades producen debe ser lo que el mercado está solicitando, ¿no? Y ahora mismo vemos el fracaso de ese método de trabajar en la educación cuando España tiene, no sé si ha sobrepasado el 25 o el 30% de sus jóvenes en el desempleo. Cosa contraria que sucede, por ejemplo, en este caso con lo que hemos visto en Cuba, ¿no? Una educación planificada ha permitido que Cuba, cosa rara, sea un país que puede exportar, ojo, ¿no? Cualquier profesional, sino precisamente aquel profesional que tiene que ver más con la solidaridad, con el bienestar humano, porque en definitiva, podríamos decir que toda la política, toda esta planificación debería tender hacia el ser humano. Lamentablemente no pasa eso en esta sociedad, ¿no? Y también es importante que, si bien es cierto, yo creo que alguna gente hasta se puede sorprender efectivamente que Cuba cobre por estos servicios, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me recuerdo el doctor Raúl Escobariz en El Torno, una población de Bolivia, decía lo que hizo Cuba con nosotros fue salvar de la quiebra que teníamos en la salud. En el sistema médico boliviano teníamos una quiebra total, ¿no? Y, claro, ¿pero qué es lo que ha hecho? Ha permitido a un gobierno, en este caso el de Evo Morales, por ejemplo, un gobierno progresista que ha cambiado el objeto de su atención, ha dicho nosotros como gobierno vamos a cuidar de las personas, vamos a darle salud, pero antaño no se podía decir solamente eso, porque podíamos decir vamos a darle salud, como quiere hacer ahora Brasil, pero si yo no tengo médicos, ¿cómo lo hago? Entonces yo creo que también es importante, porque ha permitido a estos gobiernos, antiguamente lo que hacía un gobierno cuando decía yo quiero dar salud, pues compraba un mega hospital, compraba un montón de tecnología, es decir, se hacía un super negocio, ¿no? Pero la persona que estaba votada en algún pueblo, en algún lugar de difícil acceso, sencillamente no tenía cómo recibir esa atención médica. En este caso, yo creo que es importante resaltarlo, porque si bien es cierto que Cuba también está obteniendo una contrapartida que le beneficia, pero es precisamente a través de apoyar a este tipo de gobiernos que han puesto el centro de su atención en el ser humano. Bueno, hay una cosa que quería puntualizar, que bueno, como he dicho antes, 130 mil médicos cubanos desde 1963 han prestado colaboración en 108 países, pero esto no ha disminuido o no ha afectado la atención médica a la población cubana. De hecho, descontando los médicos que prestan servicios en el exterior, la atención a la salud o la proporción de médicos respecto a la población habitante, la proporción es superior o mejor, vamos a decirlo así, que en muchos países desarrollados. Es decir, que esta cooperación médica no se hace en detrimento de la calidad en la atención a la población cubana. Hay que aclarar una cosa también y dejarla clara y es que los programas de solidaridad cubana médica siguen siendo en una buena parte gratuitos. O sea, gratuitos, por supuesto, para los pacientes siempre son gratuitos, pero en muchos de los países sigue siendo una cooperación por la cual Cuba no tiene ningún tipo de beneficio o de respaldo económico. Incluso en países como Argentina es el Estado cubano el que sufraga todo. Pero en el último congreso del Partido Comunista uno de los lineamientos era precisamente que la cooperación, dado que supone a Cuba un grandísimo desembolso, sea en la medida de lo posible al menos sostenible. O sea, sostenible en cuanto a los gastos. Que eso es algo que me parece de pura lógica en un país que tiene numerosas carencias materiales. Y bueno, esto es algo que creo que era necesario aplicar.